Como es triste Venecia Como es triste Venecia Si en la barca hay solo un gondolier Que mira hacia ti Y no te pregunta nada Porque en tus ojos y dentro de tu mente C'est solo Él Como es triste Venecia Solo un año después Como es triste Venecia Si en la barca hay solo un gondolier Si fa de la ironía Davante a quella luna Que un día te ha visto mío Y no te vede más Adiós, gábiano en volo Que un día saludaste Due punti nere al suelo Adiós, gábiano en volo Y no te vede más Y no te vede más Y no te vede más Solo un año después Y no te vede más Adiós, gábiano en volo Y no te vede más